La séptima edición de los Premios Dependencia y Sociedad de la Fundación Cáser ha puesto de manifiesto la gran labor que realizan cada día diferentes personas e instituciones en estos campos. Es importante premiar el compromiso con la dependencia y la discapacidad porque tenemos que reconocer, y como he dicho en otras ediciones de estos premios, la inmensa labor que infinidad de personas, instituciones, fundaciones y organizaciones vienen realizando de una forma silenciosa en este campo. La ceremonia de entrega de los galardones ha tenido lugar en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid tras ser valorados todo tipo de proyectos a nivel nacional. Y haciéndolo, reconocemos a personas y a proyectos que han contribuido a hacer la vida más fácil, más cómoda, más como es normal para las otras personas en el día a día de ciertas personas. En total se han entregado tres premios con sus respectivos accesses en las categorías de Comunicación, I+, D y Excelencia en Dependencia, a la periodista Laura Peraíta, la Fundación Aspain Castilla y León y al Centro San Camilo respectivamente. Sin duda es un gran reconocimiento a las personas que trabajamos en el Centro San Camilo y a las personas mayores que viven en él. A todo el equipo de Camina nos ayuda y nos motiva a seguir innovando y desarrollando productos siempre de ayuda a la movilidad de las personas. El jurado ha otorgado además dos menciones especiales a Francisco Javier González y a Caritas por su labor y esfuerzo diarios.